Hace varias semanas hice un vídeo con Seba Nerone para explicar cuál era el juego aéreo desde el jugador del lado del revés. Para todos aquellos que no lo hayáis visto y me estáis viendo a través de youtube pues os dejo aquí un enlace donde podéis acceder. Para lo que me estáis viendo y lo estáis viendo a través de redes sociales me podéis encontrar en el canal de youtube Mejora Espacio Tu Padel donde cada semana subo vídeo siempre relacionado con el mundo del Padel. Ángel Sánchez me pedía que hiciéramos ese mismo vídeo pero trasladado al lado del drive para ello pues le he pedido a Gaby Reca que me eche una manilla y me ha dejado que le grabe y explicamos un poquito cómo es el juego desde el lado de la derecha donde juega cada pelota en función a la dirección y la profundidad y es lo que vamos a pasar a explicar. Recuerda que si eres zurdo tu lado de la pista es el drive pero tu estilo de juego será el mismo que el que hacíamos con Seba será el mismo que el jugador que juega en el lado del revés. Bueno pues para poder explicar dónde se juega cada pelota os he dividido el campo como veis en pantalla con dos filas de conos. Estas dos filas de cono me lo divide transversalmente teniendo en cuenta que el jugador como posición de espera va a estar en el centro de la línea de conos y además he añadido unas marcas amarillas que me están señalando la profundidad máxima. Esta profundidad máxima varía de un jugador a otro en el caso de vosotros mismos tenéis que tratar de probaros o si vuestro entrenador os está tirando las pelotas tiene que tratar de probar a ver a partir de qué distancia vuestra bandeja empieza a perder efectividad y es mejor valorar una salida de pared como estáis viendo en pantalla para poder volver después a la red o incluso si no es así poder quedarnos en el fondo con mayores garantías. Así pues cuando la pelota es demasiado profunda cuando el globo es demasiado profundo y no nos conviene bandejear lo que hacemos es dejar salir la pelota. Es por eso que la profundidad es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta para poder elegir bien desde el lado del drive como juego mi pelota con el juego aéreo. El segundo aspecto a tener en cuenta es dónde viene la pelota desde el punto de vista transversal me viene sobre el hombro derecho o incluso más a la derecha me viene encima de la cabeza o incluso me viene por el centro de la pista sobre mi hombro izquierdo y es que la pelota sobre su hombro izquierdo le queda muy incómoda por este motivo lógicamente los rivales tratan en ocasiones de jugar la pelota ahí y esa es justo la pelota que el jugador de revés sale a buscar con su víbora como veíamos en el capítulo anterior con Seba. Sin embargo en ocasiones si el globo es bueno rápido y bien cargado sobre su hombro izquierdo no le queda otra opción que o bandejear o dejar pasar la pelota y salir de pared. Cuando el jugador en este primer caso elige bandejear como estamos viendo a Gaby él lo que puede hacer es dos cosas puede jugar la pelota sobre su diagonal o incluso la puede jugar sobre el paralelo. ¿En función a qué? En función a lo pasado que le queda el punto de contacto si la pelota le viene ya demasiado pasada no va a elegir el tiro en cruzado lo que va a hacer es jugar esa pelota sobre el paralelo y salir rápidamente a tapar la siguiente bola de su rival que por supuesto va a ser en paralelo su compañero va a venir a tapar el centro. Si tiene cierto espacio como para poder dejar la pelota un poquito más a la derecha y tomarla adelante ya que el punto de contacto es lo que me va a marcar la dirección de nuestra pelota en ese caso la va a jugar en cruzado y podrá jugarla a los pies del rival es decir al primer cristal de la pared de fondo y con una profundidad que variará en función de dónde se coloca su rival o incluso como en este caso estáis viendo la puede llegar a jugar sobre la zona lateral este es un tiro peligroso es un tiro que tiene riesgo para Gaby en este caso pero que si lo hacéis con una velocidad moderada pues suele tener bastante éxito porque además está rondando cerquita del pico y de la reja si a esto le sumamos que Gaby se puede quedar en el mismo sitio en el que estaba sin tener que moverse como estaba pasando cuando él la cambiaba el paralelo realmente es una pelota que para él tiene muy poco riesgo y que le ayuda a mantener la posición una vez que hemos visto cómo tenemos que jugar el globo al centro sobre nuestro hombro izquierdo pasamos al globo sobre la cabeza en esta nosotros tenemos todas las opciones posibles es decir la podemos jugar en paralelo la podemos jugar al centro la podemos jugar a los pies del rival o incluso la podemos jugar a la reja todo va a depender de la habilidad que tengáis vosotros a la hora de hacerlo va a depender de la altura y de la calidad del globo y bueno también va a depender de dónde se posiciona el rival porque lógicamente va a tratar de jugar en función a nosotros y es muy probable que o intente bolearla o bien que nos espere atrás para tratar de que nos equivoquemos al jugar la bola por este motivo cuando la pelota viene sobre nuestra cabeza no os puedo dar una receta mágica lo que tenéis que tener claro es lo que siempre os digo pensar primero en qué es lo que me conviene a mí y cómo me aseguro de que mi pelota no la voy a fallar y que va a tener cierta calidad y a partir de ahí pensar qué es lo que más le dificulta a mi rival y sobre todo a mi pareja rival y ahora nos falta el globo que va sobre mi hombro derecho cuando ese globo va sobre mi hombro derecho tenemos el problema de que nos tenemos que desplazar más rápido ya que la pelota rápidamente nos queda fuera de nuestro alcance por este motivo en estas ocasiones muchas veces lo que hace el jugador es jugar la paralela porque de esta manera el punto de contacto atrás y lejos del cuerpo facilita que se pueda jugar en esa dirección y además nuestro cuerpo al estar yendo ya en esa dirección fácilmente puedo tapar la paralela en este caso estamos viendo que gaby trata de moverse bien rápido para tener ángulo suficiente como para encontrar la zona lateral de la pista ya que desde aquí es de donde mejor se puede entrar sobre la reja pico y pared lateral en cualquier caso también tenemos la opción de jugar sobre los pies un tiro rápido sobre los pies del rival siempre y cuando tengamos claro que vamos a llegar a tapar después la zona central de la pista que es la responsabilidad recordad que cuando el jugador está encruzado en cierta manera es el responsable de la pelota que viene por el centro por lo tanto ojito si jugáis al centro de la pista o si jugáis sobre los pies del rival que tenemos que ir a tapar después la zona central como os decía entonces cuando la pelota viene bien sobre el extremo podemos entrar sobre la zona lateral pero es importantísimo que nos aseguremos de que esa pelota toca la reja o toca la reja o toca la pared lateral porque si el jugador que está defendiéndonos desde el fondo es capaz de atacarla antes lo que se va a producir es que no llegamos a tapar la zona central y por lo tanto pues va a ser casi casi un penalti por parte del defensor bueno pues con esto tenemos todas las opciones cubiertas ahora es cuestión de que vosotros con criterio y a base de práctica sepáis reconocerla en el segundo segundo y medio que pasa la pelota en el aire en el campo del rival para que cuando entre a nuestro campo nosotros hayamos tomado la decisión correcta y en el menor tiempo posible como cada semana espero vuestros comentarios me los podéis dejar aquí debajo de este vídeo en youtube o en las redes sociales como arroba manumartin83 tanto en twitter e instagram o incluso en facebook espero que os haya sido útil y como siempre nos vemos la semana que viene chao